Este es el momento en que un autobús atropelló y mató a cuatro personas al invadir un pasaje subterráneo en el oeste de Moscú. Varias personas resultaron heridas. El accidente ocurrió sobre una avenida con mucho tráfico en la capital rusa, donde el 25 de diciembre no es feriado. Las autoridades dan prioridad a la hipótesis de un accidente. En un comunicado, la policía señaló que sopesaba las pistas de la pérdida de control del vehículo por parte del conductor o bien una avería técnica del autobús. El conductor, que fue detenido, explicó a los investigadores que el vehículo estaba parado y luego empezó a moverse de forma inesperada. Y afirma que el sistema de freno no funcionó y el autobús prosiguió su carrera.